Lo primero que tenemos que hacer o preguntarnos como el adoptante o el que adopta una mascota es ver la capacidad que uno tiene o la responsabilidad que uno tiene, ya que estamos hablando de un ser vivo, básicamente un niño que uno le va a dar mucho amor y mucho aprecio. Si uno está en las condiciones económicas de tener una mascota, muchas veces o la mayoría de las veces las personas adoptan mascotas ya que hay niños pequeños en la casa o sobrinitos en la casa y ese es el gran error que cometen muchos cuando adoptan una mascota, de que si se enferma tengo el factor económico para llevarlo a un veterinario, mantenerle lo que son sus vacunas al día, sus desparasitaciones al día y tener una buena atención con él. Todo el que va a adoptar un animal tiene que tener esa responsabilidad de adoptar al animal y tiene que estar consciente de que lo va a poder cuidar, entonces ese vínculo que se forma en el momento de que uno adopta un animal es un vínculo muy hermoso que no lo vamos a tener con un animalito que uno compra de una camada o de algún criadero.